El secreto es poner el garrón temprano, mondongo y después todas, muchas verduras y cuchero. ¿Hace cuánto tiempo que usted prepara un buen locro para este 25 de mayo? Cinco años, cinco años. ¿Y qué es lo que la gente le dice? Cuéntenos qué, alguna historia, una anécdota. La mayoría siempre le gusta porque vuelven al año siguiente, son en la fiesta patria que yo hago. Primero de mayo, 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio. ¿Cuesta un poquito ahora hacer un buen locro? ¿Están las cosas un poquito más caras o eso se va? Un poquito más. ¿Y cuánto tiene la porción? 100 pesos. ¿Y la gente hace con reserva o viene el... Hay con reserva y el que va pasando también compra. ¿Cuántas ollas suele hacer? Eh, solo hacer dos ollas, hoy hice uno y medio. ¿Y cuánto le dura? O sea, cuando está listo para la venta... Y dos horas, mamá. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, preparo el logro hace tres años, eh, para todas las fiestas patrias. Y el secreto es mucho amor, mucho amor y, bueno, dedicación porque, como todos saben, hay que levantarse temprano. Eh, tiene su trabajo. Yo empiezo tres, cuatro días antes a picar la verdura, la carne, las proporciones y, bueno, es un trabajo artesanal. ¿Y cuántas porciones vas a vender y, digamos, hasta qué hora crees que van a terminar ya todas las ventas? ¿Cómo vamos? Creo que tarde, porque la gente recién se está levantando, se está moviendo, así que creo, calculo, hasta las tres de la tarde. ¿Este año costó un poquito más que otros años por los sumos que han subido y eso? Sí, 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 por supuesto. Eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, está mucho más caro todo y, bueno, pero igual seguimos apostando a seguir trabajando, a seguir cocinando y a hacer el logro tradicional que a todos les gusta. Ah, cuéntanos, también empanadas, ¿qué otras cosas tienen, digamos, para celebrar estas fiestas patrias? Nosotros hacemos empanadas, pastelitos y todo lo que sea parrilla, vacío, costilla, pechito de cerdo, bondiola rellena, pollo relleno, bondiola. ¿Y qué es lo que más se vende en una ficha como esta? Lo que más se vende, mirá, se vende de todo un poco. La gente hoy en día lleva de todo un poco, así que un poco de logro, vacío, costilla. O sea, es más el menudeo, sí, es llevar un poco de cada cosa. ¿Cuántos platos esperas vender de logro y el precio? Bueno, nosotros con 150, 200 porciones, estoy feliz, como fue el primero de mayo, y sale 200 la porción, pero nuestra porción es generosa. O sea, de una porción comen dos personas. Hacerlo lento, a juego lento, condimentar bien, poner todas las verduras, las carnes, y llevarlo, lo ideal es hacerlo lento. Una vez que lo, y no mezclar verduras, no mezclar carne, chorizo, todo lo que es, la parte que le deja rico al logro. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes venden, digamos, el logro, o es la primera vez que están saliendo? No, hace tres años que estamos haciendo, hace tres años, gracias a Dios, y toda la fiesta patria vendemos mucho. Las dos bollas ni para nosotros nos quedan. ¿Cuánto tiempo, digamos, en cuánto tiempo creen ustedes que van a terminar de vender, y cuántas porciones van a preparar? Arrancamos, el tiempo nos arrancamos a las 5 de la mañana, y terminamos tipo 13 horas más o menos. Y más o menos entre 50, 60 porciones sale.